Bueno, el país ha seguido muy pendiente de lo que ha sido el desarrollo del clásico mundial de béisbol que se está efectuando esta última parte en Miami, Florida, Estados Unidos. Anoche vimos ese interesante juego entre la novena japonesa y la novena mexicana con un partidazo que se empató dos veces y al final los japoneses dejaron en el terreno a los mexicanos seis carreras por cinco. Eso fue increíble. Fue un gran partido. Yo que soy una persona que me encuentro temprano, me tocó verlo entero. Yo vi Don Freddy, la última parte, vi a México ganando y yo, bueno, vamos a... No, México temprano del partido hizo tres carreras, pero ya en el quinto inning los japoneses lo empataron, pero volvió México y tomó la delantera, hizo dos y se puso cinco a tres y volvió los japoneses y lo empataron cinco a cinco hasta que en el último inning hicieron la última carrera y ganaron seis a cinco. De toda manera, lo más importante va a ocurrir hoy es el último juego donde se enfrentan Estados Unidos y Japón, que son los únicos dos países que han quedado para jugar la final que va a ser de brinco y espanto. Vienen dos pitchers estelares por... Estados Unidos viene Merrick Kelly, un hombre que tuvo un gran récord en la pasada temporada por los japoneses, Shota y Managa. Pero también estará listo para pichar Sohey Ohtani, el superman del béisbol. Que fue el que dio el primer doble para... ¿Y el que empujó la de ganar? No, no fue él, no. ¿No fue él? No, no, él la anotó la de ganar. Él la anotó la de ganar, sí, sí. Él inició con doble. Sí, entonces, ¿ese juego de esta noche hay que verlo también? Sí, sí, claro, claro, claro. Siete de la noche por la Super Siete, el que esté en la carretera o en la calle. Bueno, yo lo voy a ver por ahí, lo voy a escuchar. Ya. Si no estoy en la... Yo no, 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 no estoy viéndolo por televisión porque no me gustan los narradores que tiene la cadena de teleantilla. ¿Es verdad? Sí, yo lo veo vía la televisión mexicana o lo oigo por Super Siete. Bueno, pues yo cuando estoy en la casa, evidentemente que cambio la televisión, pero evidentemente que cuando yo estoy en la calle, a cualquier hora estoy con la Super Siete. Sí, sí, sí. Especialmente los sábados de la mañana. Sí. Sí, la fanaticada dominicana perdió un poco el entusiasmo cuando la República Dominicana salió de... lo sacaron del evento, pero se ha quedado pendiente de... No, porque es un evento importantísimo, trascendental. Y todavía quedan muchos dominicanos que se han quedado allá viéndolo porque compraron la jornada completa. Sí, y son juegos, esos juegos de ayer fue llenos de alternativas. No, 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 es un juegazo que hasta el que no sabe de pelota se pone a verlo. Bueno, pero hoy evidentemente que hay un toque de queda, yo diría que a nivel mundial, viendo ese partido. Yo estoy seguro que... Ustedes saben que los japoneses son los campeones del clásico, han ganado dos veces el clásico y Estados Unidos solamente ha ganado uno, o sea que Estados Unidos va a buscar esta noche empatar con los japoneses. Pero Japón 2, República Dominicana 1 y Estados Unidos 2. Sí, o sea que ahí estaremos esta tarde a las 7 viendo la continuación y terminación del clásico mundial de béisbol. Así es. Mire, aquí en el país hay dos temas. Hay dos temas que... de conflicto los dos. Pero que se mantienen en la paleta. El caso del general Brown Pérez de la policía, que fue desconsiderado de una forma humillante por el comisionado Pepe Vila, que cree que es dueño del país. Le mandó a quitar la ropa, el carnet y las armas. Y a todo esto el director de la policía no dice nada. Lo mismo que a él le hicieron y lo sacaron a la policía. Le están haciendo a el general Brown y él no dice nada. Entonces, el presidente tiene que intervenir. Porque todo es... porque ese que ustedes ven ahí, el general Brown Pérez, se inventó un software para hacer la supervisión rápida en la calle de la patrulla. Un sistema de vigilancia y seguridad. Sí, y el señor Pepe Vila, que le dicen el carepero, le dijo que él tenía que venderle eso. Y yo dije, no, yo no vendo eso. Eso yo lo hice para la policía. Yo eso no lo vendo. Yo lo que quiero es darle... implementarlo yo mismo, porque yo soy el dueño. Pero yo no lo vendo y eso no tiene precio. Bueno, pues el hombre se ofendió... ¿Contantilo que se llama el sistema de... Sí, sí. El hombre se ofendió y ahí está de considerado a el general Brown Pérez. Al presidente de la república, que intervenga en eso. Que él no puede permitir que un extranjero, que nadie sabe qué pata puso ese huevo, venga aquí a de considerado dominicano. Y a Pepe Vila, que le dicen el carepero, que recuerde que este gobierno pasa y él es español. Él no va a tener ese poder siempre. Y que una policía no se reforma sin lo propio policía. Mire, don Freddy, la verdad que Pepe Vila ha sido un verdadero fracaso. Por dos cosas. Por un lado, porque no ha hecho nada. Solamente lisonjear. Y yo quiero decir un sinónimo de lisonja, que empieza con A, pero no debo decirlo por aquí. Lisonjean diciendo que el presidente Luis Abinader es el único que tiene la voluntad. Y yo solamente puedo hacer la reforma con este jefe de la policía y con este ministro de Interior y Policía. El resultado de los últimos dos años y medio, casi tres, es que la delincuencia está peor. Que los asesinatos y la violencia y la delincuencia está peor. Que no se ve ninguna reforma. Y que todo se cuenta. Y ahora el David, ¿qué no? Que dentro de diez años. Ah, pero qué bonito, dentro de diez años. Entonces, nadie gana aquí dos millones de pesos mensuales. Entonces le están dando unos cuartos del carajo. Y de seguro que esos dos millones se los mete limpio en los bolsillos. Porque de seguro que le dan carro, que le dan apartamento, que le pagan todo. Para no hacer nada, para venir a desconsiderar a la Policía Nacional. No solamente eso, sino que además se quiere robar el conocimiento de otro. cogerse el sistema, ¿para qué? Para de seguro luego irlo a vender a otros países y decir que él es el autor, el creador del sistema constantino. Pero qué, pero, pero, mira, mejor me voy a caer en la boca para no tener que decir lo que debo de decir. Bueno, el otro caso al que quería referirme es el pleito de Pedro que hay en la Academia de la Historia. Después que la Academia de la Historia rechazó un perdido de la familia Mirabal de que se expulsara al general Ramiro Mato González de la Academia. La Academia dijo que no, que eso no procedía. Y entonces Muquien Sambén, que se cree la última Coca-Cola de cierto, dijo que ella se retiraba de la Academia. Y ayer Che Checo, el historiador, le envió una carta donde le da una verdadera pela de lengua. Hay que buscarse eso para que usted conozca las interioridades del conflicto de la Academia de la Historia. Se nos acabó el tiempo, Don Mundo. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!